Madrecita linda ¿Por qué me has dejado en lo mejor de mi vida? Madrecita linda ¿Por qué me has dejado en lo mejor de mi vida? En las alas de la muerte te fuiste Hacia la eternidad A no volver nunca En las alas de la muerte te fuiste Hacia la eternidad A no volver nunca